gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, a Dios le ha placido dirigirse a todos ustedes a través de su palabra para que reciban esa palabra rema que él dejó para que nosotros nos movamos en fe y no nos quedemos estáticos ante las situaciones, sino que podamos nosotros decir yo sé que sé, mi Redentor vive y bueno qué es lo que debemos saber, debemos saber que él es sanador, que él es protector, que él es ese Dios que viene a proveer, ese Dios que viene a restaurar, ese Dios que tiene extendida su mano para bendecirnos y no solamente debemos creerlo, no solamente debemos saberlo, debemos tener una convicción clara, saben que nada, absolutamente nada que venga a nuestras vidas nos saque de ahí, debemos estar firmes en esa verdad, que Dios es bueno y bueno en gran manera y que tiene planes para usted, tiene planes para los suyos, si usted me está viendo ahí en México, si usted me está viendo en Colombia, apropiese de esta palabra y diga sí, Dios tiene planes buenos para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mi generación, hay una historia que muchas veces hemos oído predicar de ella y es la historia que está en primera de Samuel capítulo 1, es Ana, se ha predicado tanto de esta mujer, pero yo quiero resaltar en este tiempo, dos características de ella y una fue su persistencia, ella fue persistente, ese empeño de esta mujer, ella no se doblegó ante una situación y usted no debe doblegarse ante la situación que usted está viendo, tal vez con sus hijos en este momento usted está diciendo que voy a hacer, cuál es la solución, la solución la tiene Dios saben, porque él fue el que crió a su hijo en su vientre, él es el que le puso nombre, el que lo llamó dice la palabra de Dios, el que soñó con él, el que hizo planes con él y usted debe creer que eso es así, apropiarse en el nombre de Jesús en este tiempo y decir yo sé que sé, mi Redentor vive, Dios no está muerto mi hermana, Dios no está muerto mi hermano, él vive y vive para siempre dice la palabra de Dios, narro para ustedes del capítulo 1 del verso 1 al 4, dice la palabra de Dios que había ahí en la sierra un hombre llamado Elcana, hace hincapié que tenía dos esposas, tenía dos mujeres, pero también resalta que una le había dado hijos y la otra era estéril, la habían etiquetado, ya a Ana la habían etiquetado de estéril, no decían que no había tenido hijos todavía, porque pudieron haber dicho no ha tenido hijos todavía, trayendo una esperanza a esta mujer, pero no, no le daban esperanza, de una vez le dijeron estéril y esto era una vergüenza, era una vergüenza para las mujeres en ese tiempo y con mucho más razón si tenía una rival que sí estaba teniendo hijos, entonces en el verso 5 dice pero a Ana le daba una porción especial, porque nos narra ahí como el verso 3 que Elcana iba todos los años al templo y llevaba una ofrenda al Señor al templo, al altar, pero dice que a Ana le daba una porción especial, ahí en el verso 5 dice pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril, a mí me gusta referirme a Ana como una mujer con un vientre guardado, no me gusta referirme a ella como la mujer estéril, porque la historia nos denota que había un tiempo para Ana, para que ella diera luz, por eso me refiero yo a que Ana tenía un vientre guardado, porque Samuel nació en el tiempo que tenía que nacer, ni antes ni después, ni antes ni después, él nació cuando tenía que nacer, había un tiempo preciso para ello y yo estoy aquí para decirte que hay un tiempo preciso para liberación de tu hija, hay un tiempo preciso para la liberación de tu hijo, Dios ya lo tiene agendado, Dios ya lo tiene planeado, pero usted levántese en fe como hizo Ana, ella se levantaba en fe cada año e iba al templo y llevaba su ofrenda, usted debe levantarse si usted está en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde quiera que usted me esté viendo, es tiempo de levantarse a creerle al Señor, no se agobie, no se angustie, no se atemorice, no crea que esa situación va a ser para siempre, yo vengo a decirte que esa situación no es para siempre, lo que usted está viendo en sus hijos no es para siempre, porque Dios los planeó, lo voy a volver a decir, créalo, Dios los planeó y lo que Dios planea siempre sale bien, tal vez usted está viendo a su hijo caminar por caminos, valga la redundancia, que no son caminos de bendición, pero él no se va a quedar ahí, ella no se va a quedar ahí, lo digo en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo firmemente, que hay un propósito para ese muchacho, que hay un propósito para esa muchacha, en el nombre de Jesús, en los cielos ya se escribió la historia y esa es la historia que prevalece, esa es la historia que está marcada para tu hijo, esa es la historia que está marcada para tu hija, así que levántate, cree esta palabra y corre ahora mismo al altar y trae el nombre de tu hija, trae el nombre de tu hijo, que yo quiero orar por ellos, sigue diciendo la palabra, ahí en primera de Samuel 1.6, Penina su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril, nuevamente la etiqueta, tal vez han etiquetado a tus hijos, tal vez han etiquetado a tus hijas, pero Dios no las ha etiquetado, Él está esperando el momento preciso y el momento es ahora, el momento es ya, el momento es ahora, créalo y corra al teléfono, traiga a sus hijos al altar, a pesar de que ella tenía una porción especial, estaba atormentada, estaba atormentada por su rival, por Penina, por su situación, por su circunstancia, ella volvió a ver la porción y decía eso tengo para Dios, tengo que ir al altar, pero por otro lado volví a ver y ve a su rival, posiblemente riéndose, burlándose de ella, enseñándole a sus hijos, mostrando a sus hijos en el barrio y Ana no tenía ninguno, pero Dios había planeado algo diferente, Dios ha planeado algo diferente, tal vez estás en angustia, en tormenta en este momento, viendo a tu hija, a tu hijo en pecado, tal vez con una sentencia de un juez, tal vez con una sentencia de un doctor, con un diagnóstico funesto, pero Dios ha planeado otra cosa, esa es la ventaja que tenemos nosotros los hijos de Dios, que nosotros tenemos un Dios que ya ha planeado para nosotros, Penina quería verla enojada y posiblemente enojada con Dios, no se enoje con Dios por favor señora, no se enoje con Dios por favor mi hermano, Dios es el único que nos puede ayudar en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de tormenta, es a él que tenemos que correr, no permita que situaciones de salud, situaciones de sus hijos, situaciones financieras vengan a opacar su fe, vengan a opacar lo que usted sabe, las promesas de la palabra, las promesas de Dios son sí y amén y por eso yo inicié diciendo que nosotros tenemos que saber que sabemos que Dios es poderoso, es implacable mi Dios, usted debe creerlo, Ana sabía dónde ir, ahí en el verso 7 dice cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo, Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería, entraba en una depresión, pero Ana sabía dónde ir, ella supo ir delante del Señor, sepa usted dónde ir, venga al altar, traiga a sus hijos, traiga esa situación que yo estoy creyendo, sabe una cosa, yo no vine aquí a contarle una historia, yo vine aquí a contarle una experiencia, una experiencia con Dios, esta mujer tuvo una experiencia con Dios, sigue diciendo la historia que ella llegó al templo abatida, atormentada y empezó a orar, el sacerdote la vio, creyó que ella estaba ebria y le dijo que por qué, que ya que parara de tomar, estoy parafraseando y él le dijo no mi señor, pero ella hizo un voto con el Señor y ella le dijo si me das un hijo varón específica, si me das un hijo varón, yo te lo entregaré todos los días de su vida y dice la palabra de Dios que el sacerdote se volvió y le dijo que se hiciera como ella quería y eso fue para su casa y dice la palabra que quedó embarazada, al año tenía su bebé y ella cumplió su voto en el nombre de Jesús, usted me está escuchando y usted dice pastora yo no tengo una ofrenda para dar, haga un voto con el Señor, dígale Señor cuando tú me des yo llevaré al altar, pero levántese ahora en fe, esta mujer iba con fe, cada año iba al altar, por más penina que tuviera en la casa ella sabía dónde estaba su Dios y quién era su Dios y nosotros debemos saber quién es nuestro Dios, saber que Él es poderoso, que su mano no se ha cortado para bendecirnos, que Él es un Dios amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para tu hijo, quiere lo mejor para tu hija, corra ahora mismo al altar, traiga a su hijo por nombre y ponga la situación en el altar, delante del Señor, no es delante de la pastora Tere, es delante del Rey de Reyes, del Señor de señores, nada más y nada menos, vamos a adorar al Señor mientras que usted corre el teléfono y trae sus hijos al altar.